Participamos en el Programa Nacional de Estímulos con el proyecto Opalo Diseño Artesanal, donde trabajamos con mujeres rurales cabeza de hogar, creando joyería natural con capullos de seda. Decidimos participar en el Programa Nacional de Estímulos porque vimos una gran oportunidad para fortalecer nuestra plataforma digital. Es importante participar en el Programa Nacional de Estímulos ya que es una gran oportunidad de fortalecer diferentes áreas de nuestras empresas y dar a conocer nuestro trabajo cultural.